Miren amigos, como han adornado acá, que bonito, miren, bien bonito, bueno, ya salimos del doctor, todo está bien, gracias a Dios, estamos un poquito bien, bueno, nos mandan a hacer exámenes, siempre, miren que bonita la noche. Son las cuatro apenas, miren los edificios que grandotes, miren, ven, ay no Dios mío, yo no me subo ni loca en los edificios, ahora son en ese elevador, ay no, que grande, y miren aquí andamos cubiertos, porque quieran como andan las personas enfermas. Así que a comprarme más máscara voy, porque es una cabal, así que les quería enseñar y a darme una mi vueltecita y después voy para la casa, miren allá el mall. Miren que bonito, miren, bien bonito, miren. Me está descargando el teléfono, así que esté, lo pego al rato, ok, aunque sea por poquito le pido grabando, voy a cargar el teléfono, ok, bye.